Hoy seré millonaria por un día Ok, me daré la vida que me merezco Para las personas que no me conocen, soy Javi Y hoy quiero que me acompañen a vivir una vida como millonaria Si yo tuviera mucho dinero, ¿qué es lo primero que haría? Siento que lo primero que tenemos que hacer es como mostrarles como mi mansión Yo siento que no están preparadas y se les va a caer la peluca con esto Bueno, comencemos con nuestra humilde cocina Esa cocina está construida con un mármol de 500 kilates Para no estar aburridas en la cocina, tenemos un televisor así súper pequeñito Nuestra mansión cuenta con una nevera obviamente automática Oigan, no me la creo, o sea, no estoy soportando Oigan, realmente necesito una de esas en mi casa porque, o sea De este lado tenemos como la cocina Aparte me gusta mucho porque siento que está como al aire libre O sea, que me pegue como la brisa Bueno, sigamos Les quiero contar que acabo de ver una silla que hace masajes Y yo nunca en mi vida la he probado, así que vamos a verla Bueno, se supone que tú desciendes y te empiezas a relajar Ay no, sinceramente lo mejor que he probado Bueno, sigamos con el recorrido O sea, me parece increíble como la vista Creo que yo me podría levantar acá a las 5 de la mañana súper feliz Viendo el atardecer, el amanecer ¡Qué increíble! Les quiero mostrar algo que a mí en especial me encantó Como de la mansión Y es que básicamente tiene como una mini piscina privada En realidad es como un jacuzzi ¡Qué espectacular! O sea, realmente me encanta ¿Qué? Obviamente no me quedé con las ganas y me metí Pero como vieron me caí muy fuerte Caída pero jamás derrotada Lo que más me gusta como de esto Es que también tiene naturaleza por todas partes No solo eso, también se puede como configurar Para que le salgan, qué sé yo, burbujas O sea... ¡Me encanta! Bueno, todavía no me voy a meter Porque les estoy mostrando como primero toda la mansión Luego lo empiezo a disfrutar Yo soy súper fanática como en los espejos Y ya en este espejo tan espectacular Que yo me estoy grabando en ese momento Y hay hasta naturaleza de fondo ¡Ah! Me encanta, me encanta Estoy alucinando Babies, es que, o sea... Literalmente quedé en shock Les voy a contar algo que me tiene como súper contenta Y es que últimamente me han pasado cosas increíbles Y quiero como agradecerles a todas ustedes Por todo el apoyo que me están dando en mi canal de YouTube De verdad que fue como un sueño frustrado De que nunca lo iba a lograr Empecé como a creer en mí Y les juro que todo se me está dando Bueno, y es que una de las razones Por la que me vine a vivir a una mansión en un día Quería saber primero qué se sentía a ser millonaria Y lo otro es que como somos más de un millón de suscriptores Vine a celebrarlo con ustedes Ok, por esa razón Les voy a ir mostrando como las habitaciones Para que me acompañen ahorita A decorar todo lo que voy a hacer Me voy a tomar fotos Quiero que me acompañen Bueno, realmente siento que las habitaciones Es como una casa completa Yo siento que acá estaría mi casa Y el resto sería como casa de otras personas O sea, es que siento que es gigante O sea Vean qué maravilla Siento que nunca me voy a levantar de acá Ay, no Yo siento que debería comprarme una cama como esta Que sea como de 5 metros de largo Es que es súper cómoda Y el espacio es totalmente estético Como para grabar Oigan, y es que siento que todas las habitaciones Tienen como vista a la naturaleza Desde que tú entras a la mansión Todo a su alrededor es totalmente naturaleza Aparte, miren como todas las decoraciones Los cuadros Siento que mi casa debería estar así Llena de cuadros Llena de decoración Que la gente cuando entre diga Qué artística es Ya, me encanta Vean, y es que tienen como jarrones hasta la entrada Aparte, ¿quién tiene una puerta así de enorme? Solamente miren esto Fácilmente podría entrar 20 personas o 30 personas a la vez Ahora sí, vamos a la habitación donde me estoy quedando Y algo que les tengo que mostrar es estas escaleras Que me tienen como paniqueada Porque siento que en algún momento me voy a caer O sea, es que ni siquiera tienen un soporte Pero me gustan Se miran como artísticas Como algo diferente Entonces vamos a subir Oigan, yo todavía ando en pijama Yo no sé qué estoy pensando de la vida Y es que, o sea Entrando La naturaleza Algo que les estoy diciendo Increíble Acá está la habitación donde me estoy quedando Les quiero contar que Me compré estos globos Como para tomarme unas fotos ¿Por qué vamos a armarlo? Bueno, y ahora me voy a hacer unas fotos Ahora sí vamos a meternos al jacuzzi Porque no podemos desaprovecharlo Bueno, vamos a encenderlo Mi amix acá me va a ayudar Él también es creadora de contenido Les voy a presentar a los chicos Con los que vienen a la mansión Acá está Andy y Dani Hola ¿Qué andan haciendo? Ay, me encanta Estamos acá con Andrés Hola y bebé, ¿cómo estás? Hola Andrés Hola y bebé, ¿cómo estás? Ok, como ya se pasó el tiempo Me tocó salir de la mansión Básicamente eso fue todo Yo por acá ya alisté la maleta Hasta luego Chao Que me gusten a tu hijo Gracias Voy a ir como a otra suite Que nos invitaron Así que pues nada Bebé, llegamos como a la otra parte de la mansión Que esto es como suites Que son como adicionales Y sinceramente siento Que acá nos podemos también conectar Como con la naturaleza Me encantó Veanlo La vista no es tan bonita Pero me gusta Les quiero mostrar como por dentro Me encanta que también tenga como este tipo de decoraciones Aunque solamente hay como estos Estéticos Ay, obviamente pues el ventilador Porque nos estamos asando Bebé, yo tengo como todo ese montón de maletas Porque obviamente tenía que traer como cositas Así como para cambiar Ahora me dio como un poco de hambre Decidimos ir al pueblo Porque no hemos comido nada, nada, nada Vamos a ir Y vamos a ver que podemos comprar Bebés, hemos caminado demasiado En busca de algo que comer Y yo creo que nos falta muchísimo camino Pero ahorita les voy a mostrar Bebés, no pudimos llegar al pueblo Terminamos en una choza Terminamos en una choza Pues para almorzar Como estoy tan acalorada Voy a llegar bañándome Y bueno bebés Eso es todo Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden que si les gusta este tipo de contenido Lo único que tienen que hacer Es suscribirse Para yo empezar a publicar más como este No se olviden de suscribirse En el botoncito rojo Y recuerden activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cuando yo suba un nuevo video Y así no se pierdan nada del contenido Que estoy haciendo Así que nos vemos Un abrazo Gracias por acompañarme Gracias por acompañarme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!